qué tal gente cómo están bienvenidos nuevamente a 7 days alfa 19.1 alfa estable estamos nuestra mina miren lo que hicimos en una noche con el taladro nuestra mina de mi trato viene hasta aquí arriba la beta fíjense que está un poquito mezclada con hierro y plomo o sea si siguen por allí tenemos muy buena cantidad de hierro por aquí hay un poquito de plomo seguimos la beta de nitrato por aquí por aquí por aquí tenemos más plomo por aquí bien muy productiva la noche 4 o 5 screamer vinieron una nomás se complicó que alcanzó a gritar pero los demás se lo cargó la torreta así que sin ningún problema qué más qué más qué más a ver cuánto sacamos por cierto recién hará unos instantes subí un nivel ese nivel se lo aplique como dije aquí a beta madre ya estamos sacando un 60 por ciento más de minerales nos quedaría sacar el 80 y un 100 por ciento más dos puntitos más por aquí los materiales los materiales los materiales bueno esto vuelve a su lugar esto viene por aquí 10.564 de pólvora de nitrato 19.000 de piedra un poquito de hierro un poquito de de plomo un poquito de clay un lobito que vino junto con la screamer también nos lo cargamos pero venimos de maravilla señores 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 y señores bueno vamos a casa vamos a casa todavía no podemos hacer pólvora obviamente porque nos está faltando carbón pero ya ya iremos a por el carbón la próxima noche que ya después tenemos la horda vamos a dejar haciendo un poquito de hormigón dejé saliendo cemento ah pero no voy a poder no voy a poder porque no tengo mucha arena voy a tener que dejar haciendo también arena fina en una de las hormigoneras a ver a ver a ver a ver a ver a ver cemento tengo algo por aquí bueno esto se queda pólvora de nitrato hierro también por cierto algo de hierro me tendría porque no me saca la mitad ahí está recetita dame unas guantas balitas para la torreta que me están quedando pocas y me ayudó bastante esto se queda piedra se viene cemento no tengo más no no con el cemento lo único es esto que tengo aquí mil seiscientos mezcla de hormigón mil seiscientos dame ocho treinta ocho treinta y por aquí ocho treinta y uno bien me sobró arena mira vos mira vos que bien bueno vamos a seguir quemando piedra la piedra que no se detenga vamos a dejar ocho treinta y seis por las dudas en dame maderita por aquí bien esto hay que dejarlo listo bueno si te dejo ochenta y seis vas a tener que quemar una buena cantidad y este hierro lo voy a seguir quemando también venga vamos a seguir quemando hierro a dejar 40 esto esto se queda por ahí tenemos algo de comida esto da 50 quedaríamos a tope de esperar un poquito vamos a dejar comidita por aquí que los huesos quedaban aquí y si no me equivoco y el cuero por aquí bueno señoras y señores vamos a ya estamos en horario no todavía no esto terminó treinta y tres mil quinientos de combustible epa porque se me estaqueó en el que ya teníamos bueno como verán el combustible ya no es problema que podría ser yo que más latón plomo perdón perdigones voy a ir sacando perdigones lo pongo en favoritos dos mil novecientos perdigones salgan salgan con fritas señores perdigones la comida está por ahí me voy a hidratar mientras bueno tendríamos que ir al trader por aquí en base a ver adoquines me quedan si tengo para hacer adoquines mira 13 mil de piedra tengo vamos a dejar haciendo en el banco de trabajo unos cuantos adoquines para no utilizar nuestro inventario que se haga bien a ver déjenme pensar que más que más que más que más que más papel teníamos papel faltaría la pólvora pero bueno esta noche iré a buscar es más ahora cuando salgamos a hacer la misión no sé a dónde no se irá a enviar bueno este trader obviamente nos va a no va a dar las misiones de siempre y no va a dar las misiones de siempre lo que vamos a hacer me voy a ir a este trader nos vamos a ir a este de paso llevamos mierditas para vender y mierditas mierdotas tenemos para vender madre santa cuánto entra todo eso bien dejamos un poquito hago eso me voy hasta aquel trader de paso estamos a tiempo primero voy a pasar por este primero vamos a ver este qué carajo nos ofrece si nos ofrece la misma de siempre nos vamos a hacia aquel a ver a ver a ver a ver 553 bueno igual vamos a aquel vamos directamente a aquel cortecito señores y nos desplazamos bien aquí estamos llegando salvo lo malo de cortar camino es que en el wasteland te chocas con todo pero es mucho más rápido que dar toda toda la vuelta mucho más rápido dónde está este trader aquí la entrada está por aquí bien vamos 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 a ver mapa como verán corto camino por aquí hasta aquí tengo camino tengo que hacer este tramito de lo contrario fíjense la vuelta que tendría que dar y lo mejor ni loco ni loco ni loco y toda esa vuelta a ver vamos a venderle todo este no lo habíamos visitado o si lo habíamos visitado este señor le toquea día 28 Bueno, vamos a Venderle Absolutamente todo Venga, 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 venga Como grande dinerito Ya venimos Sobradísimos Tres, seis, nueve Noventa, no Ciento y pico Ciento y pico mil De monedas tenemos Locura, casco militar, nada Balita de nueve milímetros Venga, vamos a comprar bala De siete sesenta y dos Vamos a comprar munición Panel solar, te compraría Te compraría Con muchas ganas este panelcito Y podríamos Generar algo Lo que pasa es que son treinta mil Bueno, vamos a Comprar uno, uno Uno, eh Elixir Esquema Esquema de SMG No me interesa El 4x4 No me interesa para nada Sensor de movimiento Por ahora Tampoco Y esto de aquí Nada Ropa tampoco Esto es Todo lo que le hemos Vendido Si no me equivoco Si Eh, nada por aquí Nada por aquí Comida No te pienso comprar Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Bueno, nada Esto no sé para qué carajo Bueno, por esto ¿Para qué carajo lo revisás, chaval? Para eso Sí señor Y algo de munición Por aquí Nada Bueno Misión Dame alguna misión Elimina zombies Busca y limpia Elimina zombies Elimina zombies Vamos a empezar por el Último Factory Que esa seguramente Está en base Eh, ante un Factory Algún otro trabajito Busca y limpia Factory Y todas las mismas Factory Factory 0-1 Si me da esta misma Mierda Y 1.9 Factory 2 Eh, bueno gente Como verán Todas Factory Para que me dé esto aquí A ver Hago otro pequeño Corte para ustedes Para mí un gran corte Va a ser Porque tengo que volver a base Vamos a tomar las misiones allí Prefiero hacer las Fábricas que están ahí cerca Y no tener que Estar dando vueltas Por todo el mapa Bueno Aquí estamos Llegando Aquí estamos Llegando Y vamos a hacer Misiones aquí Ya que la tenemos Mucho más cerca Para entregarla Por cierto Ya me voy a enchufar Este estafadito Voy a ir por aquí A ver Que misión me das 3-29 3-29 Creo que es la fábrica De O la 0-2 Era No Creo que es la 0-2 Es Esta de aquí Esta es la de armas Esta es la de armas Me parece que es más Merida que la otra Bueno Vamos hacia allí Vamos a hacer lo mismo Que hicimos El capítulo anterior Vamos a ir a No a saquear A matar Completar la misión Quieren que voy a dejar Todas estas mierditas No quiero que se me vaya A bugear la moto O algo Y perdamos Absolutamente todo Esto se queda Un poquito de munición Yo no había comprado Así ¿Qué hacen las balas De escopeta Acá? ¿Alguien me puede explicar? O sea que me sobra Un lugar Aquí O hay algo que tenía Y ya me perdí Cual era En fin En fin Vamos Por otra misión Más de Tierra 5 Ey Me encantan esos bugs Me encantan Me encanta La moto voladora Ay Se vendéis Se vendéis Se vendéis Algún día Se terminarán Los bugs Por cierto Me estoy acordando María Gracias Me dejó En uno de los comentarios Yo había consultado Los drones A ver si Qué pasaba Si no los habían colocado O qué había pasado Con los famosos drones Que hacían propaganda Para el Alpha 19 Y María Me avisó Me dejó escrito Y esto está bugueado Gracias a Dios Salimos Y mientras salimos Y volvemos a entrar Que esos drones Los van a colocar Posiblemente Para el Alpha 20 Así que bueno Pero hay que esperar Los drones Seguir esperando Cómo seguir esperando Que algún día Saquen todos estos bugs De mierda Pero me queda Estoy mirando a varios Y esos varios Tienen los mismos bugs Que yo O sea que Me quedo más tranquilo No es que me pasa Solamente a mí mismo Así que bueno Menos mal Que se soluciona Entrando y saliendo Solamente Y esto debería Cargar rápido Debería 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 Y vamos a entrar Ahí A tope No está bugueado Cuando activamos La misión Esperemos que no Se vuelva a buguear Perfecto Bien Vamos gente Esperemos Que no sea Muy jodido Que no se haga Tan pesado El capítulo Para entrar Tenemos por aquí Ya saben Yo voy a buscar Solamente donde Puede llegar a salir Alguna que otra receta El resto Por más que haya Cajas fuertes Y eso No Ya estamos Sobradísimo Uno menos Toma para ti Comida Ya me enchufe comida Esto voy a ir Vamos a ir Scrapeando Lo que es comida Por ahora paso Cuanto mucho Cuando salgamos de aquí Buscaré Ahora venimos A tope de comida Mucho cuidado Por aquí Vamos a remargarla Y suelen salir varios Y como viene el tema Ya deberían empezar A salir varios Ferales Miren Aquí tenemos uno Tu casa Y toda la tuya Muy bien Chiquita Vení para aquí Una por aquí Otra por aquí Estas cajitas A ver Que me puede hacer falta Nada Si ya tengo todo Paso del loot La verdad que paso Ya les digo Cuando mucho Volveré Luego Que terminemos Que entreguemos la misión Si queda tiempo del día Vendré a saquearlo Si tengo ganas Vendré a saquearlo Mejor dicho Cuidado que podré Vienen de la espalda Estos De lo contrario No me preocupo Prefiero una vez Que completemos Las misiones De tier 5 Salir a saquear Prefab Que no hemos Entrado Digamos que sean Prefab nuevas Nuevas Nuevos diseños Mejor dicho Y es así Y es así Saquearlas Y te mueras Perfecto Bien Ok Otro más por aquí Bien Arriba nuestro Está el objeto Toma Así cierro Y abro la portita Ah Picarón Estabas ahí Picarón Picarón Toma Toma para ti también Por ahí había cajas Paso Paso Ay chiquita No te enojes Vaya Que abrazo Ese abracito De oso Que me dio Guardate loco Guardate Guardate loco Con toda la corriente Aquí te vas a cruzar Cabrona Upa Papapapapapapapa A ver chiquita Ponernos a tiro ahí Me emboco Me emboco Calmate A ver De aquí Alguna recetilla Que no tengamos Por cierto ¿Cuánto me falta Para tener alguna De nivel Siete Estas a ver Apa Saqueo con suerte Los enemigos Tienen más posibilidad De tirar botín Bien Todavía no he Sinceramente No habito la diferencia La única que tenemos La única que tenemos Completada la colección Aquí Cajita fuerte Esto aquí No hay nadie Escritorio Hay algún escritorio Acá No se puede Bueno Acá vamos a tener Mucho movimiento Esto lo voy a poner Aquí Aquí Yo voy a correr Como una rata Hacia atrás El que no es feral Se la lleva El que es feral También Dale cabrón Una buena cantidad Vengo por aquí Así la torretita Puede seguir disparando La posibilidad De que te tiren botín Ninguno De todos estos cabrones Me tiró botín Ninguno Me encanta La probabilidad Es De una en un millón Y pasó a ser De una en 999.999 Bueno Ahora estos Van a bajar aquí Venga Venga con el tío Venga con el tío Hay que dolor Hay que dolor ¿Muyó? Parece Parece que sí Venga con el tío Hay que dolor Este tonto acá A los buitres ¡Daló! ¡Daló! Señores buitres Señores buitres ¿Dónde están cabrones? No hagan ruido Me pareció escuchar El aleteo de uno ¡Quita! ¡Quita los bosses! ¡Salí de ahí! A ver si alguno Se muere rápido ¡Opa! Una que voy a fallar Tan feo Vamos a dar la vuelta Y me pegó de vuelta Dale que estoy de farta Dale que estoy de farta Cabrona Bien sesenta Sesenta de vida Bueno Tibio, tibio Me han dejado Tibio, tibio Me han dejado Vamos a hidratarnos Con las dudas Que quiere alguno Lo malo de esto Que van a venir Todos estos enchaquetados Estamos jodidos Esto se curaba con algo Esquince Y te están tardando Tartando tiempo en curarse Si saltas o corres Tras alta operación Incluso podrías lastimarte Si te dio un golpe crítico Podrías romperte la pierna Esto es lo máximo Se redujo a O sea Da igual A ver Estos señores Vengan por allí Tema que no quiero Que estos cabrones Se caigan Porque si se caen Uh Que viene con todo Viene con todo Viene con todo Viene con todo Este Voy a venir aquí Vení, vení cabrón Si sabes el caminito Vení Vení con el Tibio Vení con el Tibio Y no me pegue Voy a dejar que venga A ver A ver cómo viene Toda la furia Viene cabrón Ven recto Este parece que están golpeando Ahora Voy por acá Y me aparece a la vuelta 1 Esto les voy a intentar Dar con el power attack Para levantarlos de una Toma pa' ti Mirá el buitre Cabrón este Y este se metió por aquí Voy a atacar las pilotas Van a tocar los huevos Tío Esos buitres ¿Eh? Hola A tu casa Buitre Mirá el otro Mirá el otro Mirálo al otro Vení, vení chiquito Vení con el Vení con el Tío Y otra vez No me traje miel Ahora que veo el buitre Digo me voy a infectar No me traje miel Hace 75 capítulos Que dije que iba a traer miel Y no la traigo Una receta Nada Nada No hay nada Esto no se puede Nada Todo tiene ropa En los escritorios Estos Esto se vende bien Bueno Esto también No me lo cargo Bueno Cuando pueda Lo cargo Nada por aquí Nada por aquí Cabrones Aquí adentro hay uno No Aquí estaba la gordita Muy bien A ver Despiertan chicas Muy bien Toma Uy 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 Menos mal que le erró El tortazo Y este Bien Por fin Aumentó la probabilidad Cago en la probabilidad También Vengan chicas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Dónde están Eso que estoy Escuchando? Arriba Ok No creo Nadie No Parece que no Vamos a poner Esto aquí Para que vigile Señorita Este Cuidado Porque Estas finalmente Son Serales Para nootear Paso del nooteo Hola Ay Que sopapo Que me raste Cabrones Espero que no se caiga Ninguno ¿No hay nadie aquí? Ay 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 Que venís En toda la furia Bueno Vengan 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 Por mí Vengan Por mí Bueno Vamos Vengan Vengan Que no hay Que hay para todos No tengo Ningún apuro Santa Cabrón Por aquí Se cayó solo O me dio La leve Impresión Mirá Mirá Como pasó W3 Mirá 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 Con los W3 Rayazos Esto yo sé Que Me voy A Pinchar Bueno Ahora ya no ¿Y este? ¿Dónde carajo Está este? ¿Está arriba? ¿Abajo? ¿Dónde carajo Está? Vamos Veremos Luego Abajo Le re Qué malo Que soy Vengan Mis niños Vengan Toma Dos bolsitas En una Dos bolsitas Mejor Dos en una No Dos bolsitas Seguidas Me dio esto Mirá Estos Payasos Yo no sé Si está Veniendo Uno por detrás Contón De carajo Y este Me invocó No sé Por mí Tiene que estar Arriba Sin duda Y sin duda Que me están Dando Una buena Paliza Estos Por cierto El objeto Que él Está A 31 Ah Me sigue Marcando Arriba Bien Pensé Que ya Me lo había Pasado De largo Bueno Vamos Arriba Ay Pero si no Sos más Boludo Porque no Practicas Querido Eh A ver Aquí Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Un golpe Van cayendo De a poquito Va soltando Mejores Mejores no Más bolsitas De ser mejor El loot Estamos muy lejos Todavía Hay que fallaste Fede Perfecto Perfecto Bien Bien Sigue Me sigue Marcando Este payaso Que no sé Dónde Carajo Está Ya lo iré Encontrar En algún Momento Lo encontraré Acá Suele haber También Recetas A ver Me encanta Ven Buitre Ven Cabroncito Ay Siempre Yo tirando Al pedo Se fue El cabronete Buah Tendré que ir A buscarlos O sea Buen que me va a dar Ay Casi Casi Vení Payaso Me estoy pegando No sé Con qué arma Porque Desapareció El arma Otro Buitre Toca Pelotas Al máximo Son Muere Muere Me cago en Tu prima Porque tu Recalcada Madre Y aquí Hay una de estas Partes Que era una Hermosita Trampa A ver Niñas Vengan 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 De a uno Hay Hay este Tengo Un poco Y este Casi Ay 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 Que estás En 49 Chacal Qué carajo Estás haciendo Que no te estás Curando Cuánto Dura Tres minutos El analgésico Tres Tres Minutitos Por aquí La carga El arma Sí Me encanta Ah Si Vos sos Vivo Yo también Soy vivo Mira Catalina Como se los carga Uno por uno Dales cariño Dales cariño Tengo más comida Por aquí Sí Opa Saltar En una pata Literalmente Los objetivos A menos de 3 metros Tienen una alta posibilidad De desmembramiento Me encanta Mesías escopetero Ah Y ese ruedito Es porque acabo de completar Bien A ver El mesías escopetero Qué me da Qué me da Qué me da Qué me da Saqueador Con suerte Mesías escopetero Puedes disparar A la mayoría De los bloques De madera La nave A granel Está llena De munición De escopeta No entiendo Un carajo De esta traducción Anótenlo En el cuadernito De traducciones Mierdosas Ahí tienen Pueden disparar A la mayoría De los bloques De madera La nave A granel Está llena De munición De escopeta Ay Dios Yo soy malo Traduciendo Del inglés Al castellano Pero Esto me supera Esto me supera Aquí que tenemos Algo Alguien Podemos salir Por aquí Pero aquí También tengo enemigos Era salir Entrar por aquí Pero acá puede haber Cabrones Mira cómo duerme Por aquí Sinto Mira Mira Y me da Y me da El hijo de su madre Queda otro Y me da También La puta Madre Entre estos Bújoles Y los Spiders Me las Tienen Al plato Si pongo Eso ahí Vas a ser Cagada Chacal Ahí Saltá Reventalo Y listo Hola Esto acá va a estar Jodido Espere que recargo A mi pequeña Que si soy balita Le quedaban Esto vamos a colocarlo Ahí Ahora El quilombo Que están haciendo No tengo Ni la más Pálida idea Como duda Voy a sudar Aquí Escuché a varios Creo que están subiendo Por la escalera Sí Efectivamente Están veniendo Por aquí Señor Señor motero Salga de aquí Usted Salga de aquí Tú Salga de aquí What the fuck Gata Dipárales Gracias A tu casa gordi A tu casa gordi La anterior vez Estuvo más Jodida la cosa Voy a poner esta aquí Chiquita Voy a ponerle un segundo Que me voy a enchufar Otro de estos Vamos a hidratar Otro poquito Pensé que no hemos Luteado nada Lo poco que hay ¿Qué carajo está? Madre mía Vengan chicos Copé la campana Bueno Ahora sí se está notando Ahora sí se está notando Está tirando más bolsitas Bueno Comidita Ese es el avión Inmigo nunca Pero míralo Cabrón Cabrón Aquí Por aquí Por aquí Por igual faltaba Falta un gran Trecho A ver Hidratándome Sigo perdiendo Vamos a enchufarnos Otro poquito Librería A ver si hay suerte Bueno Usamos esto Esto escrapeamos Esta también La escrapeamos Cemento Vuela de aquí Madera Vuela de aquí Comida Venga para mí Esto Escrapeamos por aquí Seguimos Bueno Acá guarda Que se viene la zona Donde ya van a empezar A salir los ferales Radiados Que la anterior vez Me dieron una buena paliza Pero buena Para el ser De hierro Aquí salen varios Lo mejor aquí Es salir rápido Power attack Ahí Lo mejor no Me dieron Esca No No Me dieron ¿je Muy bien los chicos Medientes Bájate Bájate de ahí Bueno, no te bajes Vamos a pasar rápido por aquí Ahí te quiero ver Me voy a seguir hidratando Porque como ven los medicamentos Te absorben toda la hidratación Eh, míralo, ¿dónde estaba el cabrón? Opa, ¿dónde está roto esto? ¿Por aquí? Ajá Y me lo llevé por delante Si no, capaz que me voy de la misión y no No lo recoge ¿Por qué soy así? Upa Uno menos Ahí No me hizo nada Somen aquí Vengan chicos Si Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma Cabrones Esto se va a poner jodido No, eso es irrompible Por aquí Picarones Picarones Picarón, picarón, picarón Ven con el Mira, no, si serás más pelotudo Porque no practicas Y me enfoca ¿Dónde estaba la trampita De esto? Ah, ahí abajo Estaba la trampita Tema que hay ferales Cuando me caiga no subo más acá No sé para qué No sé para qué Toma 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 Ahora sí Quedan poquitos Y tú Un poco de ataque Y tú Uno normal A la mierda Tanto problema Y ahora Ahora se viene el problema Ahora se viene el problema Ahora se viene el ojo jodido Este es el famoso pasillo de la muerte No es porque te vayas a morir en el pasillo Sino que pasando al pasillo Te vas a morir Y ahorita Hay que pagar peaje Ok Ok, ok Bueno, el ojo jodido está allí arriba Y esto nos lleva directamente ahí ¿Puedo subir por aquí? No, no me deja En caso de que tuviera que subir En caso de que tuviera que subir No me deja colocar Ah, porque está esta mierda ahí Yo tendría que saltar Perfecto Eh, otra forma de ir hacia allí No tengo Bueno Voy a poner A la señorita Catalina Por aquí Y vamos a hacer La cobardía Que hicimos Anteriormente Subimos por aquí Los llamamos Esperen que voy a reparar el rifle Y alguno se estaba Relamiendo, eh Algún cabrón de ustedes Estaría relamiendo Buscarón aquí Listo, vengan Oh, señorita Catalina Como Se los carga Ay, cabrón Bueno, estos caen Vuelven a entrar Yo feliz Bah, feliz Feliz que no había ningún motero Estos medianamente fueron Nada Comparado con lo que son Los moteros Creo que puede haber quedado Algún otro Aquí vienen de nuevo, eh Vienen subiendo la escalerita Yo no No tengo ningún apuro Prefiero que el capítulo Quede 10 minutos más largo Escuchalo, ahí viene, ahí viene Vengan mis niños Vienen o viene el cabrón Bueno, vamos a ir a buscar a nuestra pequeña Los voy a ir a buscar 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 Están estos payasos aquí abajo Vamos a esperarlos aquí Muy bien ¿Quién más? Este Ni vale la pena Gastar Balas en ese Estoy esperando los ferales Son los que más Me van a joder la existencia Queda uno Dos Esta gordi No es feral Que viene ahí Sí Ven mi niño Me pego, eh Me pego el muy cabrón What the fuck ¿Dónde están estos? Arriba Ah no Que arriba Me cago en su puta vida Teorio Teorio Ya hay un feral Uf, quedan varios, eh La mayoría creo que está por aquí Estoy preparado para correr, eh Gracias a Dios Uno murió Cago en su prima ¿Qué le pasó a la torreta? ¿Qué le pasó a la catalina? Se quedó en su infancia ¿Dónde está el otro payaso? Que se cayó Es tan tonto que se cayó Y para colmo Lo voy a tener que ir a buscar Sí Es el único tonto Que me va a faltar Para terminar la misión ¿Por qué no salta esto? Bueno Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a buscar el loot Bueno, por lo menos Bueno, el loot bueno El loot que debería ser bueno Esto Con el tanadrito le damos Bueno, creo que me está faltando solamente el spider Y otra misión de tierra 5 que hacemos Lástima que son Siempre la misma prefada Pero ya después de la horda Vamos a ir al otro trader Que estaba cerca del esquisto Y vamos a tomar misiones ahí Para variar un poco más Y de paso iremos buscando prefab Que no tengamos Vistas Las voy a ir dejando marcadas Para Después saquearlas A ver qué hay por aquí Esperen que no tengo ni idea Que había Esto no me interesa Esto no me interesa Este mod Podemos aplicárselo A ¿A quién? A nadie Hidratado Estoy bien hidratado Mucha mierdita Esto lo escrapeo Esto lo escrapeo Seguramente esto me va a dar partes de arma solamente Un poquito de munición Pero bueno Ya Como verán el loot Da igual Ya una vez que tenemos todo esto El loot Da igual Lo que no da igual La salud mierdosa que tengo Vamos a hidratarnos Para contrarrestar nuevamente Escrapeo Escrapeo Esto lo tiramos ¿Qué más? Cuatro de cuero Munición Y tenemos que ir A por ese spider Tan luego Por un spider Tenemos que ir Bueno Quiero creer Que es el último Quiero creer Que es el último Bueno Vamos a por el Uh Si te ibas a tirar Chacal y todo Ahora si Por ahí viene Y me pegó el hijo de su madre Me pegó el hijo de su madre ¿Ves? Que respawneó uno nuevo aquí Mira la voz Hola chiquita Bien Misión cumplida Gente Misión cumplida Misión cumplida Espero que Todos estos disparos No hayan atraído Ningún escrimen Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y hemos llegado aquí Han abierto aquí Ah Si, 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 si La nena está por ahí Pero ¿Saben qué? Se puede ir un poquito A la mierda la nena Dale Abrime esta puerta Que me voy Abrime esta puerta Que me voy Listo El tío se va El tío se va Otra vez Ya de noche De nuevo Se me pasa Pero volando Saqueando Estas prefab Ni me entero Bueno Está bien que perdimos Mucho tiempo En ir al otro trader Volver Pero bueno Próximo capítulo Gente Vamos a trabajar En base Como siempre Va a ser un poquito A construcción Y vamos a tener La horda Si Porque las hordas No son muy largas Entonces Voy a trabajar Dentro de la noche Voy a salir a buscar Ahora Carbón Entonces durante el día Me voy a poner a trabajar Con el hormigón Que se esté haciendo Mejoraremos muy bien La base Seguiré buscando hierro Ya después hay que Mejorar la cero Para la última horda Que va a ser La vendía 35 Tengo lugar Como siempre No tengo un carajo De lugar Tira esta mierda Y tira Esta mierda Un machete Dame el machete Puedo para tu inventario Que te voy a vender Esto 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 Te lo vendo también Esto te lo vendo También Esto 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 Y esto No lo quiere Cabrón Bien Listo Mañana no hay misiones Como verán Ya vamos muy sobrados Con solamente El Mazo Está bien Vamos sobrados Con los zombies Comunes Y los ferales Ya con los irradiados No Los irradiados Ya nos ponen ahí Nos ponen a tiro Necesito Carbón Vuelvo a repetir Para sacar a pólvora Y ya Después salir Si con este rifle Lo vamos a dejar aquí De adorno Y nosotros nos iremos Con la escopeta Nos iremos Con la escopeta Pero bueno gente Nos han dejado Nos han dejado tibios Fíjense la salud Ya nos curamos Como 4 o 5 veces Pero Pero Vamos bien Los espero en el próximo Con un poco de construcción Y con la horda Del día 28 Espero que se hayan divertido Recuerden En la descripción Están Hay más canales Amigos Que hacen 7 days Y ahora si Me despido Cuídense Y pásenlo bien Y ahora si Me despido